A mí siempre me ha gustado la carrera de ciencias, desde que estaba en el instituto siempre me ha interesado mucho las ciencias. Realicé la carrera de biología en Coruña y luego hice un máster en Barcelona, donde ya empecé a tocar un poco el tema de la investigación. Entonces decidí que me quería especializar un poco más y realizar un doctorado. Estuve buscando diferentes opciones y la Universidad de Salamanca ser un centro de bastante reconocimiento a nivel mundial, con muchos años de trayectoria y con un montón de grupos de investigación muy importantes. Por eso decidí empezar aquí la carrera de investigación. Estoy realizando el doctorado en el programa de doctorado en Microbiología y Genética Molecular de la Universidad de Salamanca y mi tesis versa sobre el desarrollo de bioestimulantes bacterianos para la mejora de cultivos y en mi caso concreto la mejora de cultivos del zarzamora, de la mora. Al ser una universidad muy grande, muy importante a nivel internacional y con grupos también muy potentes a nivel científico, lo que me aporta es que es más fácil establecer colaboraciones con otro tipo de centros, tanto a nivel nacional como internacional y eso es muy importante para el desarrollo de una carrera científica.